interesante amigos así es la unidad si está al parecer le parece no le parece muy bien que rafael correa vuelva al país y es de que yo creo que no sólo a él creo que a un montón de políticos imagínense la reputación que creo que ha crecido aún más de de rafael correa fuera del país que si llega acá es como que carta directa a la presidencia en cualquier periodo que se encuentre en ese momento o sea es el hombre se vota a una candidatura presidencial y gana pero señores más que de largo ok se puede ir de largo y eso lo que les asusta dejando así atrás el poco poder que leoníasis ha venido acumulando digamos así político en los últimos años como presidente de la conae por eso es que tienen notoriedad especialmente por los levantamientos indígenas en los paros nacionales que ha habido en el gobierno de noboa en el gobierno de perdón el gobierno de lazo el gobierno lenin moreno lo han tomado como un líder indígena muy fuerte pero se vería muy opacado si llegara rafael correa al país y no nos sorprendería incluso pediría que es que lo arresten que lo ponga otra vez que tiene una sentencia porque porque es un es un personaje que tiene una situación como lo dije al inicio política muy pero si es la semana pasada leonías y se dijo que es imposible que correa vuelva a gobernar el ecuador cuando veo muy poco probable de por si ya están gobernando también en cierta forma un gran porcentaje nos van a decir cómo así en donde pues con las alcaldías las prefecturas la unidad si se habla de soluciones habla de de alianzas pero pero o sea al final del día la conae con pachacuti que es su brazo político no lo vemos no los vemos a ellos teniendo poder en las principales digamos en las ciudades más grandes del país porque porque no tienen una fuerza política fuerte en los últimos en el año pasado por ejemplo pero en el periodo anterior del gobierno fueron calificados por una situación de corrupción totalmente y vendidos a la derecha y han votado a favor de la derecha la conae todo eso o sea al final al final del día señores eso cuenta muchos señores para dar un punto de vista y que por eso es de que no quisieran contendientes fuertes como correa que dijo ese precandidato presidencial y líder de la canal de la universidad descartó que una presunta unión de izquierdas incluya al ex mandatario rafael correa no lo quieren ver correr la convención de la izquierda del cual realizada el 31 de julio en quito sigue generando reacciones esta vez fue el líder de la conae precandidato presidencial necesidad quien se refirió a una posible unión de grupos indígenas con el correísmo según reaccionó isa en la entrevista contra el amazonas este 2 de agosto la llamada unión de los movimientos de izquierda sólo le favorecen a los partidos que apoyan la polarización política en ecuador como el correísmo y la derecha bueno qué más es este país no aguanta más a los correístas y a los anticorristas creo que esta es una polarización los únicos beneficiados son los polarizados y nos obligan a nosotros a tomar una postura dijo isa este bien pero ahí yo creo que isa está cometiendo una mentira porque él dice nosotros no votamos ni a favor de correa ni con ni con el correísmo ni el anticorreísmo lo cual totalmente es falso porque lo hemos visto en el gobierno de cuando ganó guillermo las o la sierra sectores pronunciar la mayoría le dieron el voto a las si no hubiera habido una situación de ausentismo totalmente fuerte y votos en blanco olvídate totalmente fuerte con una boda también le dieron el voto a las cosas que son ellos se están poniendo claramente se está poniendo en el bando anticorreísta está bien o sea si ellos sienten que eso es así muy bien perfecto o sea perfecto perfecto o sea esa es la decisión del pueblo por mi hijo nosotros no podemos decir nada eso es perfecto muy bien lo que sí entonces tienen que después hacerse cargo de los gobiernos que también dicen que no son porque aquí dice si nosotros no nos obligan dice a tomar una y nos obligan a tomar una postura la postura que ellos que ellos toman son la de la derecha a los grupos que ellos tanto ataquen y terminan haciéndoles el juego a ellos porque nosotros deberían realmente no va debería gracias le hice en vez de estar peleando con él ya que cierta forma como vivimos en las últimas elecciones el grupo indígena fue el que lo llevó también a no voy al poder entonces ellos nos obligan a tomar una postura se hace quien lavar las manos de lo que está pasando entonces entran porque dice no no vamos a votar para que vuelva correcto se entran al grupo anticorreísta así dijo isa este viernes concretamente sobre el correísmo y se señaló que bajo las condiciones políticas y jurídicas de ahora es imposible que correa vuelva a gobernar ecuador no hay que quedarse en la política de odio ni el recuerdo bueno y creo que él también está haciéndose una autocrítica el mismo no ok aseguró además que el encuentro de izquierdas realizado en quito los movimientos y cremes participantes no dialogaron sobre un candidato único de esa postura sino sobre los problemas estructurales del país 2 no sirvió de nada pero lo que sí nos dejó esa reunión es un mensaje de que lo digan o no están enviando un mensaje a los grupos de izquierda de que hay que votar por la izquierda y digamos que los favoritos para las siguientes elecciones fuera luisa gonzález con el corrido que son los que tienen más poder más poder político ahora mismo militancia mucho más grande que van a salir a decir no no voten por correa no vamos a permitir que voten que vuelva a correr oiga y la reunión y la famosa reunión de izquierdas que usted se unió y que dijo que hay que unir y apoyar a las izquierdas acá tiene un grupo político de izquierda fue él y luego a querer ver ahí los voy a querer ver amigos y saquín es precandidato presidencial de pachacuti el brazo político de la pena ha sido calificado por el expresidente correa como sesgado ilimitado en sus momentos también además el líder del corrido rechazó la participación de la presiden de la presidenta de la revolución ciudadana luisa gonzález en la convención del pasado 31 de julio al tiempo que lo calificó de un error político pero bueno para que vean para que no digan después qué no digan después a no es que aquí ellos son así no les interesa el pueblo acá se trata de buscar las alianzas de todos los que quieran apoyar pero yo siempre lo he hecho es muy difícil realmente que como que bueno toda la izquierda vamos a ponerlo ahí si vamos todos a votar por isa o vamos a juntarnos todas las quieras y vamos a votar por por luisa gonzález o sea lo veo muy difícil lo veo muy difícil porque también están contaminados muchos de estos grupos por el anticorreísmo que eso es muy claro interesante venga ustedes qué opinan no se olviden de suscribirse saludos